A casi 10 meses de que se instalara la 62ª legislatura del estado de Oaxaca, los diputados no han sido capaces de sacar una sola ley, así lo señaló el dirigente de Comuna Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio. En el Congreso hay alrededor de 26 leyes pendientes, esto debe preocupar no solo a los legisladores, sino a la sociedad, ya que con el presupuesto histórico, con el que se cuenta, no se han puesto a trabajar y no hay interés en ello, añadió Flavio Sosa. Enfatizó que entre los temas de primer orden se encuentra la Ley Estatal de Educación, además de que el Ejecutivo ya cumplió con su parte, por lo cual la responsabilidad gira en los legisladores locales. El Congreso del Estado es el responsable de hacer las leyes, yo entiendo que el Ejecutivo presentó una iniciativa, tengo entendido que la Sección 22 presentó la propia, hay algunos diputados que han presentado algunas, pero el Congreso, como Congreso, no está respondiendo a la sociedad, tiene 10 meses paralizado, o sea, vemos solamente espectáculo y bueno, la sociedad le manda a legisladores productivos. Flavio Sosa destacó que la ley debe ser adecuada al Estado, ya que no se puede comparar con las entidades del norte, por lo cual es importante que el Congreso sea más productivo y que aprueben las leyes que las y los oaxaqueños necesitan. Además aseguró que es necesario que la sociedad sea más participativa y no dejen todo en las manos de los diputados y del gobernador. Hay una diferencia entre pueblos indios y estudiantes o ciudadanos del Distrito Federal. Oaxaca es más Centroamérica que Nuevo León, más Centroamérica que Tijuana, entonces necesitamos hacer una ley acorde con nuestras realidades. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez. ¡Gracias!